¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos lo que es este primero de mayo, por ahí lo que es en Monterrey Nuevo León, en el festejo de 65 años del señor Alberto Martínez donde por ahí se celebrará en la quinta en canto, y bueno, será un estilo ahora sí que al casino Las Vegas oiga, y se ofrecerá una rica comida y por ahí en la música estarán los banda juniors de Salamanca te acariciando a ver si no hay otras bocas que por ahí te anden besando se cae en plata me trae rendido desde el momento en que yo te conocí te conocí pues recuerda a los invitados llevar su cubrebocas con el antibacterial y pues ahí nos vemos en Monterrey, Nuevo León ahora sí en el festejo del señor Alberto Martínez Dios me lo bendiga mucho y arre por que nos alcanza